El poder, el poder, el rey de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Ya pensé, me toco el chá, me toco el party, cuando se los quito, me toco el party La copa de vino, está bien suelta, la desafari El culo fenomenal, el mundo de la gente como animal Si no te ofendía, yo te ofería a bailar, en mi no me la voy a hacer a bailar Si no me pongo, tú siempre te lo pongo, y si tú me tira, voy a dar el bongo Que por mí te lo pongo, que por mí te lo pongo, que por mí te lo pongo Como de lo que diga, tú me tira, que yo me creeré, que no hay papo, no me vengo El poder, 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 el poder Hay un egocco de que no se motione, pero aquí, cuando se y tú me relojé Que por mí me tenéis muy aflicado, yo me toco el call Cuando me trajo el condado, por lo digo, siempre te lo pongo Y si no te lo pongo, siempre te lo pongo, que ni un agudo No te amo, no te amo, no te amo, venga no hay papo, no te lo pongo tola Y tú sabes que no te lo puedo No te lo puedo Ya lo tal, lo títeres, huy de los botones Vaya suave, vaya suave, vaya suave Suave, suave, suave Díselo poco Díselo poco Y si tú me tiras No te escucho Díselo poco Díselo poco Díselo poco Díselo a tu abriga Díselo poco Díselo poco Y si tú me tiras Y yo sabré que yo te llevaré Dime que quieres beber De que tu eres mi bebé Y si es nosotros que pagas Si no nos dejamos ver Argentina, la mano arriba, la mano arriba ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!